Música Por fin, por fin regresamos a la cancha Un equipo chico, pero no importa, venimos a ver a la América Mientras estemos aquí, vendremos a ver a la América Nuevo año, nuevas ilusiones, nuevos proyectos Nuevas ideas que ya les seguimos presentando poco a poco Pero de cremas hoy no mueren, seguirá aquí y seguirá siempre Somos para la América, para la afición de la América Y de la afición de la América para ustedes ¡Ah, bien América! No podemos estar jugando así Un expulsado en el minuto 2 Gol al minuto 8 Se está revisando en el bar No es posible que estemos jugando a esto No, no, no ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¿A qué estamos jugando? ¡No mames! Al rápido un cambio Entra Fuentes y sale Suárez, el nuevo, ¿no mames? Estamos jugando a nada ¡Ada chingado! ¡Uno! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, lo loco, dale! ¡No mames! ¿Qué clase de 2009 es este pedo? ¡La mato! ¡Ahí, chingado! ¡No mames! 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 ¡Jálale! ¡Jala! ¡Ya hazla! Estamos jugando de la chingada No estamos jugando absolutamente para nada ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! Estamos jugando a mierda para el carajo. ¡Ah, dale! ¡Tuya! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué puto error! ¡El más grande! Esta temporada, vamos a tener que tener mucho aguante, muchos huevos para estar aquí. La paciencia se va a acabar pronto. ¡Qué puta defensa de mierda tenemos! Y no tienes cambios ahí. ¿De Giovanni qué, güey? El nombre. Nombre, güey. Nombre nada más. ¿O no me repongo de la final y ya salen con estas mamadas? Jugar a mierda, jugar a nada, no tiene sentido. Improvisas un equipo, te expulsan uno temprano. Te cuesta un huevo hacer un gol. Una temporada complicada va a ser esta. Esperarse pueda hacer algo más. No es chandelier. No es chandelier. No es chandelier. ¡Como! No es chandelier. Una puta vergüenza lo que jugamos hoy. No jugamos absolutamente a nada. Está cabrón regresar y que el equipo juegue a esto Que no encontrar el balón, no encontrar los pases, no encontrar nada No te pueden expulsar a uno en el minuto dos Y irte tan temprano abajo en el marcador Con una defensa que no hace nada Se viene complicada la temporada Pero esperemos se tenga Y hay con qué poder mejorar Nos vamos a Puebla Y después Querétaro A echarle huevos porque no hay otra forma Se van a ir muchos con esta América si sigue así Cuántos de los que llama la puta madre Cuántos de la América hijos de perra Gracias, saludos a la banda del crema soy La puta madre Saludos a la del crema soy Arriba los cremas la puta madre